Aprende en casa Bueno, vamos a iniciar con un trabajo de Skipping Que va a ser una intensidad a media con un levantamiento de pierna de 90 grados Puedes aumentarle la velocidad haciéndolo más alto, subiendo casi hasta el pecho O puedes bajarlo de manera que sea corto y muy estable Para poder también ponérselos a personas con una edad mayor a los 25 años Después podrás intercambiarlo poniéndolo de un lado hacia otro Esto lo podrás trabajar de cierto minuto, de 30 segundos a un minuto por lo mucho Y tendrás un descanso de 20 segundos cada ronda que termine El siguiente ejercicio es saltar la cuerda Empezamos primero con los dos pies juntos Después podemos intercambiarlo con pie derecho Irlo sartenando uno y uno o mantenerte con el pie izquierdo O al igual, trabajar con piernas arriba, rodillas hacia el pecho Empezamos a trabajar el salto O salto también hacia atrás Que es otra de los ejercicios que puedes realizar en casa Vamos a empezar con la serie de estiramientos Puedes empezar hacia abajo, hacia el centro Y pasarlo por el medio de las piernas Y empezar a trabajarlo Empezamos con izquierda Luego por derecha Puedes irlos alternando O ponerlo de manera estática hasta atrás Regresamos Hacia un lado Lo mantienes ahí hasta 10 segundos Cambio Igual lo mantenemos ahí 10 segundos Ok, ahora inclinamos un poquito más Movemos la rodilla Igual Ahí 10 segundos Ambas piernas Hacia arriba Estiramos lo más que se pueda Lo movemos hacia un lado Hacia el otro Por igual Lo mantenemos 10 segundos Y regresamos a la posición natural Vamos a tener los ejercicios de coordinación Vamos a tener una línea Donde ahí vamos a empezar el trabajo Vamos a estar simulando el salto de línea Alternando las piernas Derecha e izquierda Y hacia atrás Ahora vamos lateralmente Con una sola pierna Elevación de rodilla y de pierna A 90 grados Y de vuelta Cuenta como una serie Cambiamos la pierna Ahora vamos en saltos Abriendo y cerrando Igual hacia adelante y hacia atrás Pues yo inicie en el fútbol Cuando estaba en secundaria En un torneo que se llamaba La Copa Coca-Cola Entonces ahí me descubro como futbolista Destacando en ese torneo Después me invitan a participar Dentro de las ligas municipales Donde ya había fútbol femenil Participo en ellas Tengo destacado en una Copa Jalisco Una participación Y ya después en la preparatoria Estudié en el CICITEC Y ahí también participo dentro de los torneos A nivel estatal Después Estudio en la universidad Donde también soy seleccionada En fútbol rápido Obviamente Antes era fútbol Soccer Después fútbol rápido Y ahí concluí Lo del fútbol Tuve mi preparación Entonces tengo mi licenciatura En cultura física y deporte Por lo cual me ofrecen trabajo En la universidad Cualtos Ahí como tallerista Dando el taller de fútbol Después Al ver mi trabajo Me contratan como La entrenadora oficial De la selección femenil y varonil Ahí tuve una participación En FEU Vallarta Donde obtuve el tercer lugar Con las chicas Y el quinto lugar Con los hombres Después nos vamos a intercentros Hace seis meses Y afortunadamente Queda campeón Las mujeres Los hombres No les fue tan bien Y en fútbol rápido Quedamos en segundo lugar Esas son Han sido mis participaciones En el fútbol Ahorita estamos En la escuela municipal De fútbol femenil De Tepatitlán Participando en un torneo De la Córdica Donde estamos Obteniendo los resultados Esperados Para que las chicas Logren un poquito más Esperemos que El torneo Sea lo más breve Gracias a esta contingencia Pues no podemos tener Nuestros partidos Pero espero que las chicas Puedan seguir entrenando En casa Y si lo siguen haciendo Van a poder lograr Cosas Fregonas Como las que podemos ver Con futbolistas Profesionales Ahora que está abierta La categoría Ya de fútbol femenil A nivel Este profesional Yo sé que si Ellas se esfuerzan Pueden lograr A llegar a ser Parte de esas Selecciones Muy bien Pues espero que realices Estos ejercicios En casa Esperemos que esta contingencia Pase rápido Y te esperamos Regresando de esto En la unidad Benjamín Pérez Mendoza De 8 a 10 de la noche Lunes y viernes Hasta la próxima Informe sobre escuelas deportivas Al 378-78-887-00 Extensión 8744 Aprende en casa Y descubre Gobierno de Tepatitlán De Morelos La perla de los altos Levantado de Tepatitlán Y la carta de Tepatitlán Y la carta de Tepatitlán Axiom